Hola, buenas. Soy Andrea, soy de Valencia y quería contar mi testimonio. Yo nací en Estonia y aquí comienza la parte delicada. Nací en el vientre de mi madre hasta los 5 meses y por las circunstancias de la pobreza mi madre tuvo que dejarme en un orfanato hasta los 6 años y en ese tiempo mío sufrido, pues tengo los recuerdos de decir, ostras, qué mundo tan grande y siendo yo tan pequeño, de tener esa vivencia de soledad, de vacío, de vivir el poco cariño, el poco cariño que yo tenía y también en los maltratos que día a día los niños padecíamos. Y solo recordaba una cosa interior que yo decía, yo creo que el sufrimiento no tiene la última palabra. Entonces creo que nunca perdí esa pequeña esperanza, aunque fuese tan pequeña. Y bueno, pues a los 6 años un matrimonio de España de Valencia vinieron a mi país y los conocí. Y bueno, pues ellos iban a ser mis padres y la verdad que lo primero que yo sentí fue miedo, porque no sabía lo que era tener padres, no sabía que era tener ese cariño de una madre y de un padre. Y sobre todo el miedo a que me fueran a hacer daño, la desconfianza. Eso es lo que eso me mataba. Entonces, pues cuando llegué aquí a España con mis padres, lo primero que me impactó de este país fue la alegría que vivían las personas, porque para mí fue como el volver a nacer, el sentir ese vacío que yo tuve desde mi niñez a convertirlo en algo grande. Y ahí pues empecé a entender lo que era el cariño de una madre, de un padre y de mi familia. Y en ese tiempo mío de mi adolescencia, conforme iba creciendo, interiormente me iba como comportándome con rebeldía, ¿no? Falta de ese recuerdo de mi niñez, falta de cariño, pues lo convertía con la rebeldía mía. Y tan inocentemente, pues era muy rebelde, ¿no? Y entonces en el colegio, cuando estaba, o sea, fui a un colegio católico de Lopus Dei y en ese tiempo mío de formación, años tras años, yo recuerdo perfectamente, ¿no? Que en mi colegio siempre me decían que cómo tenía esa alegría tan grande con el sufrimiento que yo tenía adentro, ¿no? O sea, con la historia que yo tenía. Y yo siempre les decía a mis amigas, digo, pues no lo sé, no sé por qué, no entiendo, pero bueno, soy alegre porque sí, ¿no? Porque tengo a mis padres porque me han salvado, pero no entendía el porqué. Y bueno, a mis 17 años por ahí, bueno, en mi adolescencia justo, empecé a conocer el mundo de las fiestas, los amigos, los chicos y ahí, pues bueno, pues yo era muy vividora, ¿no? O sea, yo lo disfrutaba a lo grande y ahí entonces empecé a, pues eso, ¿no? A pasarme con las fiestas, con el alcohol, con los amigos, ¿no? Y hubo un momento de mi rebeldía que en ese momento de mi momento de borrachera, ¿no? Cerré un momento los ojos y vi ante ese ruido tan grande que había música, descontrol, o sea, ¿no? O sea, ese vacío tan grande que yo tenía adentro, había, o sea, había una voz que me animaba a rechazar todo eso, ¿no? Y en el momento que cerré los ojos, o sea, era como que vi el rostro de Cristo coronado de espinas, ¿no? Y yo ahí yo me asusté mucho porque entendí que alguien murió por mí y yo, con todo lo que hice, con toda la rebeldía mía, pues me rebelé contra la vida, ¿no? Pero sin yo darme cuenta. Entonces ahí tuve una, pues tuve una conversión grande, ¿no? O sea, como Dios tocó el corazón de una criatura que no conocía lo que era ser libre, ¿no? Ser, tener esa libertad de no entender lo que es la libertad buena, ¿no? Entonces, durante esa conversión empecé, pues a, no sé, me planteé pues ir a misa, ir a los encuentros que hacen en las diócesis de Valencia y empecé a apartarme de la gente, de la gente de las fiestas, ¿no? De la gente que se metía en el mundo más de lo mundano y empecé a unirme más a Dios, ¿no? Y entonces ahí fue cuando en esa conversión entendí que algo esperaba Dios de mí sin yo saber el qué ni el por qué, ¿no? Y bueno, hubo una cosa que en esa conversión mía Dios me regaló algo grande y era una cruz grande. Me regaló la cruz de la soledad que yo sufrí y empecé a vivir mi día a día en mi fe con un sufrimiento que no entendía por qué tenía ese sufrimiento, ¿no? O sea, era como ¿por qué sufro si estoy con Dios, no? Y era porque Dios quería purificar ese corazón que estaba tan dolorido, ¿no? Y entonces, pues, en esa parte llegó el mes de mayo y bueno, en el mes de mayo era el mes de la Virgen María y entonces, claro, cuando empecé a ver las fiestas, el rostro de María, tanto escuchar la maternidad de María que ella nunca nos dejaba solas, que no nos abandonaría, claro, a mí eso me consumía más y más y más y yo decía, ¿pero cómo podéis decir eso? O sea, no tenéis ni idea, o sea, y yo decía, no, no, esto no es real y entonces fue cuando una de mis amigas me preguntó que qué me pasaba, ¿no? Porque no entendía porque cuando llegaba a las fiestas yo respondía, ¿no? Con carácter y entonces ahí fue cuando yo le dije a una de mis amigas mira, creo que la Virgen María, si fuese real, creo que no me hubiese dejado huérfana, ¿no? Porque esa niña huérfana que estuvo, estuvo los seis años ante una soledad tan sufrida y entonces, pues, no entendía lo que era tener una madre celestial, ¿no? y yo admiraba mucho a la gente que me decía que querían mucho a la Virgen María, que tuvieron mucha conversión pero yo, en cambio, yo no podía verlo así. Yo lo primero que veía fue, es que la odio, es que tengo ganas de tirar una piedra y lanzársela. Y aquí, o sea, muchas veces en las parroquias cuando son fiestas te regalan una estampita de la Virgen María por cada festividad, ¿no? Y yo cogía y las quemaba. Una de las rebeldías esas, ¿no? La propia rabia e impotencia y entonces, pues, ahí fue cuando yo entendí que tenía un sufrimiento muy grande y que mi pasado estaba tan vivo que me perseguía como una sombra, ¿no? Y entonces, en el mes de la misericordia, en el año de la misericordia, perdón, en el 2016 me planteé hacer un viaje a la JMJ de Polonia, pero antes de prepararme para la JMJ yo sabía que algo me iba a llevar, algo en ese viaje. No sé lo que era, pero me estaba yo planteando de que algo tenía un significado en este viaje, ¿no? Y una amiga mía me comentó, pues, me propuso pues para hacer la consagración a la Virgen María de San Luis María de Montfort y yo, bueno, pues, no lo negué, pero tampoco iba a decir yo que sí, totalmente, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer las catequisis para la revelación de la consagración a la Virgen y, bueno, para mí fue bastante grande, fue una lucha grande, un confronto entre yo y la Virgen y entonces, pues, en la festividad de mi consagración a la Virgen ahí sentí, de ese dolor tan grande, empecé a sentir, a conocer lo que era la paz, ¿no? Y esa paz se convertiría ya para siempre, o sea, no podía estar toda mi vida con un dolor y un odio constante ante la Virgen María, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando mi... pues, en ese tiempo que ya hice la consagración mi interioridad se convirtió de una paz a un desear buscar el sentido de mi existencia, ¿no? Y entonces, antes de la JMJ, unos días antes, me planteé, pues, buscar a mi familia porque, bueno, pues, en ese tiempo, pues, ya pasaron los 24 años y no supe de mi madre Claro, fui abandonada, ¿no? A los cinco meses, entonces, no sabía ni quién era ni si tenía hermanos, ni qué es lo que pasó, o sea, no sé nada, ¿no? Entonces, tampoco me planteé qué es lo que pasaría Y entonces, pues, me planteé ir hacia atrás para perdonarme yo misma, ¿no? También Entonces, bueno, tuve que comunicarles a mis padres adoptivos pues, pues, que me quise plantear conocer a mi familia de sangre simplemente, pues, para algo que no sabía lo que podría pasar No se sabe, ¿no? Y mis padres, pues, bueno, mis padres adoptivos, que para mí son el regalo que Dios me han dado Siempre han sido... han tenido muchísima paciencia conmigo Pero me han querido y me siguen queriendo muchísimo Y eso es lo más importante, ¿no? Que nunca pierdas el vínculo de tus padres O sea, que no importa que sean de sangre, ¿no? Pero el vínculo que te han dado, ¿no? Que te hayan enseñado lo que es amar y siempre ser amada Eso no se puede perder nunca, ¿no? Y entonces, cuando les comuniqué la noticia mis padres, pues, ya les dolió, ¿no? Les dolió la noticia de que yo quise encontrar a mi madre Entonces, pues, me planté con mi familia el compartir esta historia viajando a Rumanía Entonces, pues, fuimos a Rumanía mis padres con mi hermana adoptiva, que también es adoptada Ella es de Ucrania Y, bueno, entonces, pues, bueno, pues, cuando fuimos a Rumanía para mí fue como... O sea, cuando llegué a la capital fue como... Descansa porque creo que tengo la esperanza de que algo grande va a pasar, ¿no? Y entonces, cuando ya me estaba acercando a mi madre, a la ciudad suya Lo primero que me vino a la cabeza es, por favor, que no... O sea, que esto sea de Dios Solo quiero que esto sea de Dios O sea, que no sea un capricho Que no sea cosa humanitaria Sino que sea algo con un significado esperanzador y con misericordia, ¿no? Y entonces, pues, cuando conocí a mi madre Claro, yo lo primero que pensé fue, ¿será mi madre también? O sea, no sé si sería ella Pero las autoridades de Rumanía me confirmaron que era ella Pero yo aún no tenía la certeza de que fuera ella Entonces, cuando me acerqué a mi madre y la vi No la reconocí, es que era imposible Pero hubo algo tan humano, tan vital Que me centró y dije Ostras, es que es ella, o sea, es que es ella Y fue lo más importante de una criatura Recordé a mi madre en el momento que yo la abracé O sea, sentí su olor O sea, tuve el recuerdo de su olor, ¿no? Y de decir, sí, ya O sea, no sé Y entonces, pues, ahí sentí de ese dolor dentro Algo grande va a pasar, ¿no? Ya a partir de este día también Y bueno, entonces, pues, ya cuando Cuando ya volví a España Empecé, pues, a entender que Que Dios, pues, que quería que yo Encontrara a mi familia, más que nada Porque para reconciliarme con mi madre terrenal Pero principalmente con mi madre celestial Que era con la que yo tenía esa gran tormenta, ¿no? De no entender por qué esa criatura ha sufrido tanto Y de no entender por qué yo No he podido No he tenido la oportunidad de tener una madre celestial Y de tenerla, ¿sabes? De ya tenerla Y entonces, pues, con mis padres también Entendí también el valor Principalmente para los adoptados El valor que tiene tener unos padres adoptivos O sea, no hay amor más grande que esto, ¿no? O sea, que unos padres que no pueden tener hijos Puedan dar una esperanza grande A esas criaturas Que no conocen lo que es amar Y sentirse amados, ¿no? Y entonces Yo ya empecé a entender Que la vida tenía un sentido en mí En mi vivir, en mi día a día Empecé a sentir una identidad en mí Y a confiar que Que Dios estaba siempre a mi lado Y que la Virgen María nunca me ha dejado sola Y nunca me ha dejado sola Porque luego Después de toda la trayectoria esta mía De mi historia Mis padres me contaron Mis padres adoptivos me contaron Que cuando fueron O sea, como no podían tener hijos Fueron a Rumanía Fueron a viajar por todo el mundo Y de casualidad Se pararon en Međugorje Y bueno, conocieron Esa ciudad Bueno, ese pueblo, no sé Que yo ni lo conozco Y me contaron que luego De casualidad Pararon en Rumanía Sin tener planeado nada Y conocieron a una mujer Y a una mujer española Y le preguntaron A qué iba este país Porque claro A un país tan pobre Que no tiene un futuro Pues para qué venía Y esa mujer Pues le comentaron A mis padres Que iban a adoptar a un niño Entonces eso creo que a mis padres Les despertó el deseo De ser padres De no tener Una criatura de sangre A poder salvar vidas Porque es lo que han hecho Han salvado dos vidas Y de verdad que Para mí O sea Es una bendición grande Yo a día de hoy O sea Desde la trayectoria Que yo me estoy dando cuenta Todo lo que Dios ha hecho a mí A día de hoy O sea De verdad que Es una historia de misericordia Y de salvación Porque antes No lo comprendía No valoraba mi historia Y no me No lo veía un sentido A mi vivir Pero A día de hoy Sí Es que es ¡Suscríbete al canal!